¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, sí! ¡Ha llegado la hora de que este cordero se una a nosotros! ¡Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece! ¡Regocijaos! ¡Y que así sea! ¡Leon! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Ve al laboratorio de Luis! ¡Venga! ¡Avanzamos, avanzamos! ¿Cómo va esto? No tengo mapa, vale Información ¡Laboratorio B! Vale, laboratorio B Vale, pues hay que seguir avanzando, todo recto avanzando por aquí ¡Venga! Es el puñetero Sadler que está jugando con nuestra cabeza ¿aaaaaaaheب! Amen ¡Huuck! Joaquin, mi cabeza joder hostia y esto macho nada no es real avanza a través de ellos no son reales maldita sedad aguanta el lío que ya estamos vamos venga la llave de luis la llave de luis bueno yo me imagino que aquí tendremos que sacar el parásito no? será diferente venga coloca ahí a Ashley a ver qué pasa ni hablar te lo dije voy a llevarte a casa allá vamos no 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 bueno hemos conseguido quitar la plaga del cuerpo de Ashley pero y qué pasa con Leon venga sigamos hay que descubrirlo Ashley Ashley estoy aquí creía que ibas a morir vale vale lo hiciste tú sí sí fui yo puedes andar un mapa sí lo encontré creo que dice que podemos escapar por aquí eh somos un equipo no? sigue así y me despedirán así que todo esto la eliminación del parásito fue luis sí estamos vivos gracias a él vale a ver vamos a tocar aquí a ver no no podemos tocar nada solo ver venga un spray cajita métodos métodos para eliminar las plagas hay dos maneras de erradicar las plagas inyección de antígenos y cirugía si el parásito no ha aclusionado puede ser tratado administrando antígenos en el cuerpo directamente sin embargo una vez que él lo haya hecho lo único que se puede hacer es ralentizar su crecimiento con cirugía la plaga puede ser eliminada mediante una onda de radiación anda pero esto conlleva sus riesgos si el parásito se ha acoplado al sistema nervioso del sujeto este experimentará un tipo de dolor inimaginable además no existe ninguna anestesia efectiva para tal proceso la cirugía tampoco está exenta de riesgos incluso antes de que el parásito se haya desarrollado una vez que lo haya hecho por completo será demasiado tarde eliminar el parásito significaría eliminar también el sujeto aunque considerando lo que les espera la muerte sería la acción más piadosa vale eso que es una foto de ambrela a ver que no le de la luz vale veo albis y a unos cuantos tíos que no sé quién son no pone nada europa laboratorio si string team a ver nada por ahí aquí tampoco en la caja vale que tengo diez dos diez dos vamos a tomarlo la carpita eso es vale que es eso las intenciones de sadler creer que las plagas son sólo una herramienta para poder para crear poderosas armas biológicas es un gran error su verdadero valor reside en su poder de control no importa lo hostil que sea el sujeto una sola inyección puede transformar a cualquiera en un manso sirviente quien necesita espías cuando puede transformar a tu eterno enemigo en un aliado claro luego sadler con sus poderes las controla controlar a alguien desde dentro podía dominar organizaciones enteras que digo países enteros la producción en masa de la especie superior ha hecho que esto sea posible hemos fortalecido a sadler está claro lo que se dispone a hacer que haría sadler con tal poder de control seis mil millones de servos bajo sus órdenes no habría oposición no habría guerras por primera vez en la historia de la humanidad el mundo conocería la paz absoluta pero sé como sadler y los demás han abusado de la gente de esta isla durante generaciones sé como los ha tratado eso no es vivir y es por ese motivo por el que no voy a dejar que se salga con la suya muy bien sí señor vale a ver a ver a ver eso que es alguien ha estado saqueando laboratorios de hambrela vale el ámbar esta muestra la que he bautizado como el ámbar estaba en el almacén cogiendo polvo solemos tener especímenes de sobre en el pasado así que no me sorprende que esta muestra quedara olvidada en un rincón de hecho la única razón por la que me lleve a mi laboratorio fue por su peculiar forma tras un análisis básico he cambiado de opinión el ámbar posee una cualidad única aunque todavía es pequeña y está en estado de suspensión contiene la misma especie dominante que habita en el mismísimo sanders cuando se desarrolla el ámbar podría rivalizar o incluso superar el poder de sanders por desgracia el ámbar fue confiscado por saber antes de que pudiera progresar mi investigación me tiene controlado necesito conseguir esa muestra otra vez y es capaz si quiero continuar mi investigación en alguna otra parte solo así podría detener a Sadler está claro que no puedo confiar tampoco en este grupo extranjero pero ya que he llegado hasta aquí con suerte conseguiré convencerles de que me dejen en paz tengo que hacerlo el mundo depende de ello muy bien muy bien y eso es que es eso bueno no se ni lo que es vale yo creo que ya lo tenemos terminado este ordenador también correo electrónico asunto acerca de nuestro acuerdo de luis he recopilado los datos de la investigación que me pediste nos veremos en el lugar y ahora acordados una cosa me vas a sacar de este infierno si te traigo la mercancía ¿verdad? asunto acerca de nuestro acuerdo de AW AW Eidawon puede ser Eidawon espero que no te hayas olvidado del ámbar sin él los datos no sirven para nada sería una pena que te siento que ya era vacante así que no me hagas volver con las manos vacías asumo que aún recuerdas el código tranquila no lo he olvidado tranquila sí Eidawon AW Eidawon y no te preocupes por el ámbar ya pensaré en algo podrías traerme tabaco de paso cualquier marca me vale ah aquí no hay nada más bueno pues todo muy interesante ¿dónde estás Ashley? ¿dónde está Ashley? a ver hay un tesoro ahí por cierto ah no lo había visto tío vale hay un tesoro mira condenado mira podríamos usar eso vale sí de hecho lo vamos a usar venga lo siento sube somos un buen equipo me vas a tirar la escalera ¿verdad? por cierto hay algo más no dale vale vas mejorando ¿verdad? vale el tesoro donde ha caído seguro que estás bien sí mejor ¿cómo llevo las armas? recarga vale eeeeh eeeeh ¿qué hago? creo creo algo me espero me voy a esperar por cierto ¿qué cuchillo llevo equipado? vale uno de estos pequeños prefiero si muchas hierbas rojas ahora si veo algún héroe me voy a quitar ya el maletín este porque ya creo que poca falta me va a hacer a ver aquí hay algo interesante nada mira, 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 mira deja un momentito bien, 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 bien pesetas, polvora, pesetas estupendo vale aquí atentos eh vale aquí es donde estaba la mujer que nos ha ayudado la mujer que nos ha ayudado ¿crees que estará bien? es una vieja amiga vale no es de las que se rinden fácilmente diría que la conoces bien bueno, es una larga historia eh aquí tenemos tesoro sí, está justo en el altar así que hay que volver al altar que quiero ese tesoro claro eh tranqui son pintamona de estos me hay que preocuparse voy a ir despacio porque los cabrones se camuflan ah, que no puedo volver no me jodas, tío sí, por aquí ah vale atentos no hay ninguno vale te quiero comer mira sí, sí, hay uno vale el tesorito donde donde toma de ceja y ceja ¿fuera? sí ¿sí? ¡fuera! ¡fuera, hombre! te he dicho bien, zafiro vale, el tesoro tiene que estar aquí no, monolito del origen en la profundidad del castillo he encontrado mi fe contemplaron los divinos vestigios dejados a este mundo todo comienza aquí Adam Sandler vale eh hay ahí un colgante eso colgante los iluminados esto me lo tiene que pagar el buhonero pero bien, bien vale ¿por dónde que ir, chicos? qué raro no me marca nada en el mapa qué raro vamos a leer esta piedra ¿qué es esto? Osmund claro, es que es como una generación de Sadler, ¿no? vale, por ahí no puedo hacer nada más aquí tampoco iluminados, capítulo final loados sean los insectos sagrados se nos ha prometido el paraíso y la tierra hombre, mujer o niño su amor no discrimina a nadie bestia, pez o pájaro todas las criaturas serán bendecidas loados sean los insectos sagrados somos los humildes sirvientes de Dios su sabiduría conquistará cualquier montaña su omnipotencia cruzará los océanos la luz celestial reside en todas las cosas que nuestros cuerpos sean el semillero loados sean los insectos sagrados somos el rebaño y el pastor nos guía nuestras plegarias se oirán por todo el mundo serán oídas por todas las gentes al fin rebasaremos el cielo estrellado pues muy bien vale, a ver, a ver, a ver santuario me ha dicho que escapara de la isla vale, hay un tesoro con lo cual por ahí puedo subir vale, entonces tengo que tirar por aquí o tiene que haber un camino que me he dejado Arley me sigue, no? vale, por aquí, si sube, sube, sube vale, por aquí es viene, sale si mira, hay pólvora aquí espera un segundito que la voy a coger cuantas tengo ya? 10, 20 vamos a hacer balas de Magnum munición de Magnum perfecto estas son para amigos al leer vale, todo recto un tesorito tengo mira, hay un cristal anda que no se te ve, eh anda que no se te ve vale, si hay uno no hay más esto es un cristal, no, es un trozo de columna eh, pasa Ashley pasa Ashley eso es vale, genial a ver condenado tranquila Ashley como nueva venga vale pólvora llevo nueve hay que esperarse todavía despacio por si hay alguno más colgado el techo o algo venga, sigamos a ver, tesorito aquí uh, lingoto de oro, esto me encanta saqueador y ese trofeo, porque ha sido ay, por qué ha sido ese trofeo a ver, saqueador ostento los tesores indicados en el mapa en una sola partida genial y mecho también es de las misiones bien, bien le voy a dar varias pasadas al juego nada más que lo mejor de lo mejor eso es, buena mercancía tiene para mí el amigo buhonero mira, pólvora bien, 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 bien bien, cartuchos muy bien bien, venga, pues vamos primero eh, puedo tesorear eh, no, porque esto es simplemente que se vende vale, exclusivo para vender venga, a vender la llave de luz ya no nos hace falta colgando los iluminados este lingoto de oro una lágrima índigo nada, hombre el chaleco, de reparo que nos faltaba de mejora de la la cadencia bien 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 vale, vale, vale eh vamos a comprar un spray aunque hay un montón de vidrio bien preparado y ya está esto lo guardo para la partida plus porque no hay lanzacohetes bueno, puede haber comprado lanzacohetes deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí sería una pena vivir el resto de tu vida arrepentido por no haberlo hecho no es así vale, nos está avisando ya que se acerca al final y el punto de no retorno, chicos nos está avisando el bonero pero nosotros ya lo tenemos todo hecho así que vamos a guardar la partida aquí vale nos está avisando del punto de no retorno venga eh, oye, tengo cosas que me venderle ee, chush, espere un momento si, si, si si erte te voy a vender la hierba amarilla y rojas tengo 4 se que me valen para la nueva partida plus pero lo mismo, con quitarme un par de ellas me vale que es lo que voy a hacer, qitarme un par de ellas vale y ahora vamos a la esta y voy a cambiar el maletín, tenemos este de las hierbas rojas de las hierbas rojas recursos o munición de pistola venga, de munición de pistola vale vale, perfecto, venga, vámonos a ver, esto hay que colocarlo porque esto está a mangas por hombro eh, me deja una amarilla sin vender no puede ser como que una amarilla sin vender a ver, la amarilla, donde está fuera a ver vamos a colocar porque esto es toman gas por hombro tío, mira eso ahí, voy a hacer munición de la escopeta o del francotirador si, del francotirador vale y hago espacio, bien esto ahí, eso ahí esto ahí vale, la granada y eso está bien ahí eso ahí así, más colocadito, vale ah, el cuchillo que tengo que repararlo tengo que reparar el cuchillo con eso es el mejorar el cuchillo combate repararse mi juego cuida eso como se merece amigo si y por si lo necesitaran lo voy a equipar por si lo necesitaran equipar vale cuchillo cruiser no le he hecho mucho caso porque a este le tengo ya mejor a tope y esto tiene pinta de que es el enfrentamiento final ya, ¿no? sí a ver anda pues sí, es ella, sí ella vale a ver, a ver, a ver vale, ya viene el enfrentamiento final con Sadler no hay nada más que mirar, ¿no? por aquí no veo nada más venga, vamos de vida bueno, voy bien juego, tengo seis sprites vale si consigo alguna verde tengo dos rojas también tú deberías quedarte aquí Ashley pienso yo espera no tardaré vale ¡Eida! ¡Ah! ¡Zadlen! Tú, maldito renegado Has abandonado el Cuerpo Sacrado El gran regalo De huirte a nosotros Tú requieres absolución De ratas al leer Salí echando hostia de aquí Que este está muy encabronado Joder Baja, baja, baja Bájate de aquí A ver, qué vemos por aquí A ver, si esto le hace algo Por probar A ver ahí Ahí sí le hemos hecho algo Joder, macho Fallando los disparos De carga Muévete Este está muy tontón Que se acerque Récate amiguete Esto que es Dale Ahora Ahí está Muévete Tengo ahí otro Tengo otro Tengo otro Vamos a dejar que se acerque Acercate campeón Cuidado Eso hay que agacharse, vale Venga Acercate campeón Ahí está ¿Dónde está el ojo? Ahí está Venga Traca atrás Vale Vamos a movernos Si se puede ¿Discípulos? Ah, bueno Está llamando bichos Creo que está llamando Bueno Bueno, mojones De estos Yo creo que la jefeta Me va a dar mejor Tía pistola Déjate de jefeta Muévete, muévete Vete cogiendo todo Mientras tanto A ver si se puede Pasa por aquí Pasa, pasa Al otro Uff 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 ¿Cómo está esto? Madre mía Crear 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 con el rojo No, espérate Ya voy a dejar hecha otra Crear Con el rojo Eso es Venga Rápido Que esto Dura unos segundos nomás O menos en los originales Así Vale, vale, vale Corre, corre, corre Sube por aquí Voy a subir Mira, ahí hay un barrilito de estos explosivos Que se lo va a comer nuestro amiguete A ver si viene Vale Vale ¿Estás ahí? Vale, pues venga Vente para acá Vente para acá Tristán No, muy lento Muy lento Vamos a verse Me está recargando Genial Ahora me tira el suelo Sube Eh Iba a subir, macho No me ha dejado, eh A por favor Sube Vamos Muévete Se quita un montón, macho Se está riendo el cabrón, eh Cuidado Venga Con la man No Con el tirador No Aquí hay que sacar a man Ya Y dejarse de tonterías Muévete, Leon Toma Toma, campeón Venga Queda uno Ah, claro Queda ese de allí Cuidado Venga, ahora Eh, no, 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 no No estaba acá todavía Hay que aguantar un poco Que quedan todavía ojos Cuidado Es que es como para darle Con todo lo que se mueve Lo he dicho Venga, vamos Baja de ahí Ahí está A ver El que queda El que queda Esponlo, esponlo Qué cabrón es, eh Muévete, muévete Ahí está Venga Cuchillito ¿Dónde está? El remate Ahí está Si me voy a sacar Eso si me voy a Vámonos Que me estoy quedando Cinco disparos Cuidado Sube, sube Venga Aguanta Aguanta, lión Aguanta 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 Joder, macho Media vida, eh Bueno, no tengo Mucha vez Contra media vida, eh Muévete Se mueve mucho, tío Para darle con el facatil Al golfe este Muévete Aquí Mira que golfo, eh Mira que golfo No podías Estaquetecito A ver Es que se mueve mucho, tío Tarda muchísimo La puntata Muévete Muévete What? Si estoy ahí Toma Toma Aparta Me tiene encerrado Vámonos Porque si me tiene encerrado Aquí Me va Me va a fundir Sube Muévete 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 Vale Por ahí ya no puedo pasar Genial Vamos a cambiar la escopeta A ver si Vale Parece que ahí Hemos hecho algo Aquí no hacemos nada Vale Vale, vale, vale Tú tranquilo Recarga Tranquila Joder Que hostia Pega, tío A ver Mira Le voy a tirar granadas Que no he probado A ver si hacen algo Es que a lo mejor Hace algo Toma Si I'll walk in him Estoy harto de tus mierdas. Bueno, está claro dónde hay que dispararle, ¿no? Por fin, un aspecto que va contigo, Sartre. Monstruo por dentro y por fuera. Nuestra cita ha terminado. No es por mí, es por ti. Recarga. Recarga, Leon. Tranquilo. Venga, hija, apunta. Sí, porque con el francotirador, si no, le voy a tener que dar 3 millones de disparos. El francote es especial. A ver qué tal eso. A hacer puñetas. Te voy a dar cuerpo sagrado. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vente por aquí! ¡Pasa de ellos! ¡No son nada! ¡Están acabados! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Me llevo eso por allá! ¡Mierda! ¡Ups! que cuidadito. Venga, venga, vámonos, vámonos. Te digo que será por aquí, ¿eh? Digo yo, ¿eh? 40 segundos. ¿En serio? ¿Jodid? Por aquí cabemos también. Vaya, hostia, me he pegado. ¡Uh! Me ha dejado diritando. Cuidadito, ¿eh? Ahora, fecundita. Espacio, por aquí, por aquí. Venga, venga, 29 segundos. Bueno, la verdad es que llega de sobra, ¿eh? ¡Vámonos! ¿Estás bien? Pues no lo sé. Vaya locura. Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos. Venga, vamos a casa. ¿Cóndor 1? Nido a Cóndor 1. ¿Me recibes? Responde. Responde. Pero funciona esto. ¡Leon! ¡Leon! ¡Leon, Ashley! ¿Tú estáis bien? ¿Dónde estás? ¡Responde ya! Bueno, chicos. Resident Evil 4 completado en el canal 20 capitulazos de este juegazo auténtico. Tengo unas palabras que decir aquí, chicos. Y es que el juego me ha encantado. Me ha parecido mejor que el original. Que ya es decir, era un juegazo. Resident Evil 4 del 2005. Pero es que este remake es que lo mejora en todo, chicos. El tema de la historia la enfoca un poco más. Los personajes profundizan más en ellos. El apartado técnico, lógicamente. Estamos hablando de un juego ya que tiene casi 20 años. O sea, bastante mejorado. El hecho de poder explorar más a fondo lo que es todo el entorno de la zona rural del juego. Bueno, una pasada. El único defecto que le puedo ver a este Resident Evil 4 remake, que ya se lo veía, que lo ha heredado del clásico Resident Evil 4, es la zona de la isla, que sí es verdad que pega un poco de bajón respecto al resto. Pero ahora sí me ha parecido una maravilla. Sobre todo lo mejor del juego para mí es la zona rural. Con el castillo y tal, que es una auténtica pasada. Se ha convertido en uno de, yo diría, de mis remakes favoritos, por no decir el mejor. Y un juegazo increíble, que me ha apasionado una barbaridad. Cuando un juego empiezas a jugar, te engancha de tal manera que quieres seguir avanzando para ver más cosas, continuar, no dejar el mando atrás. O sea, eso es que es un juego muy bueno. Y eso es lo que le pasa a este Resident Evil 4 remake, que el juego te incita a seguir, a seguir, a seguir, a ver qué cosas pasan. Bueno, tiene sus zonas nuevas, ¿vale? Porque hay zonas nuevas. Hay alguna cosa que falta, pero bueno, como todos sabéis, se ha estado hablando mucho en foros, en páginas web y demás, que hay cositas que parece ser que se han suprimido el juego, pero que no se descartan que salgan en un futuro DLC con EIDA, porque tengo entendido que ahora, cuando ya lo hemos completado el juego, no se nos va a desbloquear caminos separados. Vendrá más adelante. Bueno, si viene como corresponde, por mí no hay ninguno problema, siempre cuando el producto sea y esté a la altura. A ver, que tenemos una cena más con EIDA, a ver qué pasa. ¡Ponme con él! He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo solo estoy acelerando el cambio. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. ¡Ahora! Bueno chicos, pues en esta escena, lo que preveo es que caminos separados va a tener mucho, mucho, mucho. Más importancia respecto al clásico en el tema de la historia, ¿vale? Porque EIDA es un personaje místico, mágico, diría casi. Y que siempre tiene un as guardado bajo la manga. Hemos visto Albert Wesker, el villano de la saga, el clásico villano de la saga, en el que parece ser que, no sé, quizá en Resident Evil 5, si hacen un remake, que le da por hecho de que el que salga aquí seguramente seguirán por ese camino, sacarán un remake. Bueno, veremos, es que esto es muy abierto todo y queda mucho todavía por ver. Vamos a esperar ese camino separados que promete mucho a nivel de historia. Nada más, por mi parte, como siempre un placer haber compartido el juego con vosotros. Han sido casi, bueno, unas 20 horas más o menos en corbetar el juego y lo he disfrutado muchísimo. Ya digo, un remake a la altura, para mí incluso me ha gustado más que el remake de Resident Evil 2 y que deja, sinceramente, muy atrás al original, ¿vale? Lo han mejorado muy, muy bien, muy bien. Todos y cada uno de sus apartados. Por mi parte, nada más, agradeceros a los que me habéis acompañado durante toda esta travesía, hasta este punto. Como siempre digo, agradeceros a los que se habéis pasado a echar unos mentiros viendo mis vídeos. Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Imagino que ahora saldrá una pantalla de rankings donde veremos qué tal ha sido la partida. Os dejo con eso y yo me despido ya. Cuidaros muchos. Bien hecho. Gracias.